El impuesto de la ganancia fue una promesa del Gobierno Nacional que iba a quitarles el impuesto de la ganancia a todos los trabajadores. En este sentido, nosotros vamos a hacer asamblea con todos los compañeros porque corresponde que los compañeros se enteren por qué hicimos el paro. O sea, la gente esperaba el sub-de a las 7, ¿qué le decimos? Que hasta el mediodía no hay... Segovia... A la gente le puede decir que hasta el mediodía no hay... Segovia, estuvimos hablando... En toda la línea y el pre-metro. Segovia, estuvimos hablando con la mayoría de los usuarios. A ellos no les descuentan el impuesto. O sea que los perjudicados que no pueden llegar a su trabajo son los que no tienen que pagar ganancias. La responsabilidad la tenemos nosotros los dirigentes porque todos los trabajadores, todos los pasajeros tienen un poder adquisitivo que les robó este Gobierno. Entonces, lo que menos podemos pensar ahora es dividirnos al movimiento obrero. Hay trabajadores que le van a quitar 1.500 pesos porque la patronal está para eso y el Gobierno lo avala porque no tienen que lo proteja. Entonces, hoy por hoy, creo que el gremialismo se tiene que poner los pantalones largos y a salir a decirle a este Gobierno basta que no quite plata en el Gobierno. De la UTA dijeron que a las 7 iban a restablecer el servicio, exactamente. Yo estuve conversando con algunos compañeros de la UTA, les explicamos nuestra situación. Ellos están... La verdad que hablamos con ellos y ellos... Ahora la pregunta es esta. ¿Los colectivos van a restablecer el servicio de los colectivos supuestamente a esta hora, a las 7? Ya llegó la primera unidad acá a Constitución. A ver, compañeros, yo les voy a decir una cosa. O sea, nosotros saben cómo nosotros paramos. Nosotros hacemos asamblea. Nunca viene acá alguien a decirle, ustedes tienen que parar, sí, porque sí. Entonces, nosotros vamos a ir a una asamblea, les vamos a explicar por qué paramos, porque muchos compañeros no saben por qué paramos. Entonces, nosotros... ¿El Gobierno va a escuchar este llamado de atención? El Gobierno tiene que escuchar, que me dificulte que escuche, porque teniendo algunos compañeros gremialistas que coquetean con el Gobierno, sabe que va a tener un semáforo verde para avanzar con todas las crisis. Ahora, ojalá que escuche, porque es el reclamo de muchos compañeros, de muchos trabajadores. Antes pagaba el impuesto a la ganancia, pagaba el 10%. Hoy pagan mucho más del 10%. Y acá en el sur, mucho más. ¿Por qué no hay una postura de Metro Delegados que la de la UTA, por ejemplo? No, no tenemos postura distinta. En este punto estamos de acuerdo todos, solamente la única diferencia capaz es el modo de asamblea, nada más. Pero los colectivos ya funcionan, señor. Pero está bien que funcione los colectivos, que funcione. Lo que yo le puedo hablar es del subte. Usted dijo que le van a explicar a los compañeros ahora en la asamblea de por qué este paro, que es muy importante. Usted lo decía recién. Explíquela a la gente que lo está mirando en estos momentos, de por qué ustedes tomaron esta decisión a partir de las 7, según el otro gremio, que iban a abrir, de estar hasta el mediodía. Acá somos responsables. El Gobierno de Macri, señores pasajeros, le dijo a la sociedad, y use una campaña política a nivel nacional, que no iba a quitar el impuesto a la ganancia. Le dijo que no iba a quitar el poder adquisitivo. Dijo que iba a caer millones de dólares en Argentina y que íbamos a estar bien. Nos cagó. Entonces nosotros esperamos y aparte festejamos cuando un gremio sale a pelear. En esta parte estamos muy contentos con la Confederación de Transporte, que hizo un paro, y no le está temblando el pulso para coquetear con el Gobierno. Gracias. Gracias.